Estos son cortos y los toma aparte, los promociona aparte. ¿Ya se acabó la otra? No sé cómo ponerlo, mija. El trípode, no sé cómo hacer un trípode. Para que se quede ahí solo. Ah, ¿verdad? Donde se caiga, se queda sin ser jugada. Este no es el de uva. Ah. Y yo, mija. Me confundí. ¿Sabe cómo hacía yo allá? En el monte. Trababa la daga, la macheta y ponía en un tronco o en la tierra ponía. Y que lo arrimaba ahí. Me delané. No. No se puede, o sea. No se puede filmar así. ¿Ya están entrando? ¿No? ¿Entramos, mija? No, espere porque hay filas, va a ver. Muchos. Ve el pelo rojo de esa señora. Mira allá. ¿Cómo? El pelo rojo. El pelo rojo con gafas y esa mascarilla parece... Parece como el... Bien llamativo. En una superhéroe he visto yo un... Así como un disfraz así. En una película de la... De Marvel. No sé, no me acuerdo. No sé. Regálenme un poquito de su gaseosa. Pero con mi coso este, pues, para... Porque yo tengo gripa. Le paso gripa bajo su responsabilidad. Por eso, con este, vea. Pero a mí me ha... La gripa me ha dado ya como unas... El COVID me ha dado como unas 20 veces ya. Ya, ahorita ya es hora de entrar. Ya, ahorita ya es hora de entrar.